En el municipio de Puerto Santander, la policía capturó a Jefferson Andrés Bahamón Monsalve, quien presuntamente agredió con arma cortopunzante a un hincha de un equipo de fútbol causándole la muerte. Un juez le dictó medidas de aseguramiento por el delito de homicidio. En coordinación con la Fiscalía de Cundinamarca, teníamos información de que Jefferson se encontraba en el municipio de Puerto Santander. Estos hechos fueron ocurridos el 5 de abril de 2017, en confrontaciones con hinchas de Millonarios y Santa Fe. Siendo así, se saca la orden de captura de estas personas. Hay que resaltar que ya se había realizado una captura y nos faltaba esta persona por ejecutar esta, hacer efectiva esta orden de captura por homicidio. En el barrio de aeropuerto, unidades de policía capturaron a Pedro Alejandro Escobar Ceballos y Brian Fabián Rodríguez Rey, acusados de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Los individuos se movilizaban en una motocicleta y al momento de la requisa les fue hallada una pistola, un proveedor, cartuchos y un silenciador. En un centro hospitalario de Cúcuta, las autoridades capturaron a Jesús Alexis Sánchez Querales, un individuo de nacionalidad extranjera, quien según la policía le quitó la vida a Raúl Martínez Duarte. El hecho ocurrió en el barrio Valles del Rodeo de la capital norte santandereana. La captura de Sánchez Querales se realizó en el hospital Erasmo Meos, luego que ingresara debido a unas heridas hechas por alarma corto punzante. En la vía que del Zulia conduce al municipio de San Cayetano, fueron capturados Edgar Ortiz Amendaño y Arley Chona Barbosa, quienes según el reporte policial, tenían en su poder una granada de fragmentación. Amén. Amén. Amén.